Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y toda esta información se le pueden recabar, no solo para su empresa, sino también para sus empleados. Demos un minuto y estaremos listos para nuestra siguiente ponencia. Creo que estamos listos. Gracias. 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 ¿Cuál es el tratamiento que recibe la exploración de servicios de parte de los municipales? Los principales competidores en el área de la alianza del paciente. Nosotros con algunos años llevamos a menos de 20 actividades. Chile, por ejemplo, por ejemplo, dentro de su marco, la exploración de servicios, a 53 actividades que están exceptas en el banco. Colombia tiene todas las actividades que son exonerados en el banco. Colombia tiene todas las actividades con una casa en el banco. Colombia tiene todas las actividades con una casa en el banco. Colombia tiene todas las actividades con una de 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 las actividades que están exceptas en el banco. Y el objetivo, el objetivo, el marco laboratorio es de agentar la exportación, por lo cual tiene que ser un metalismo que lo que haga es fomentar esta importante maturidad. Muchas gracias. Muchas gracias. En ese sentido, lo voy a comentar desde el día de hoy a día y el presidente del Derecho, por favor. Muchas gracias a todos. Y es tan intensivo que se tuvo para todos los que participaron de la organización de este periodo socializado. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 La laboración económicamente activa acá en el país, 70% de ellas están opinando en el sector de servicios. Y las empresas de servicios, el 70% de los costos fijos están conectados al capital humano, y en el sector de este lado de la región están en el sector de la región en el sector del país, pero, en el sector superior del país, nos cuentan con el sector de la región de la región y la región. de la mesa, sumando a las invitaciones por este largo trabajo de los organizadores, largo y exitoso trabajo, que se dedica a decir para que como sean las pioneros, como se dijo por el tiempo, en la hora de trabajar, en esta sesión, que realmente, pues, marca un aporte importante para el desarrollo de los servicios en nuestro país. Me toca un ambiente, de personas, o sea, una empresa que me preguntó por qué cambió la persona. La asociación programa de Centros de Contacto ha ayudado a una serie de empresas de Contacenters, y no funciona, estas son muy importantes y comunes personas que vayamos en el país en esta actividad. En sus familias jóvenes, entre 18 y 20, 3 o 24 años, ¿ok? Y por lo tanto, somos un sector de una actividad que puede ser intensiva en forma de obra y que, obviamente, se impugnó muy de cerca, muchas de las variantes que afectan la posibilidad de tener personal, de tener la posibilidad de calificada, para combatar también lo que nuestros clientes, los clientes locales y los clientes de fuera, por lo tanto, muchas veces, requieren en la atención de la identidad mundial. Yo sé que estas acturas no deben tener claro el tema de estas siglas que utilizamos con la frecuencia de la identidad. Solamente voy a referir aquí rápidamente para estar seguros de cuando estamos en la misma página. Y son las famosas siglas DPO, ITO, KIPIO, KIPIO, ¿verdad? O sea, todos sabemos acerca de los técnicos, pero básicamente DPO es la organización de procesos de negocio en donde está la mayor parte de las actividades, digamos, tradicionales, las actividades de los centros de contacto, damos la licencia de atención al cliente, damos la licencia de cobranza, damos la licencia de venta, damos la licencia de telemática, ¿ok? Como lo piensan algunas otras que son brindadas también por equipos profesionales, servicios de compañía de finanzas, servicios legales, en fin, en fin, no quiero hacer una vista en su sitio. Pero no son los mismos. Nos conterciamos en una parte de la actividad, de negocio de la empresa, y se la damos a un tercer acto de la empresa, ¿ok? Inmediatamente después de eso, está el otro segmento, que es un poco más sofisticado, que es lo que llamamos ITO o KIPO, comercialización de procesos de tecnología de información, donde hablamos de los desarrollos de software, donde hablamos de dar soporte a la actividad, digamos, de hosting de servicios y equivalentes. Y el servicio o la actividad de ITO, que es, digamos, es un poco más sofisticado de la comercialización de procesos de conocimiento, y hago énfasis en acá, en el nobrech, en la parte de conocimiento, es, digamos, el segmento más sofisticado de la comercialización de procesos de trabajo. Es decir, donde requerimos, más que mano de obra, requerimos entidades, entidades, personas pensantes, capacidades creativas, capacidades de desarrollo, capacidades de solucionar problemas, ¿ok? Es donde están los servicios de ingeniería, que es una excelente presentación de la subrapa de los desarrollos de servicios de ingeniería, de él en el nobrech, pero ingeniería, y como eso se trata de variar la obra. La tendencia en el mundo, va, eso, va a hablar de la economía, en el momento de esta sesión, va a la noción. Y el nivel de los servicios tradicionales de KIPO, que son los los, 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 ¿no? Porque más potencia, más actualidad del tiempo tienen, hacia llegar a otro, mucho más sofisticados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la tendencia natural es hacia cada día que estamos hablando de la sociedad del conocimiento, y por lo tanto, los procesos asociados al conocimiento deben ser los procesos de mayor demanda o mayor impulso de la perspectiva de la potencial de crecimiento. ¿Por qué creeríamos nosotros como país, es ir migrando, ir haciendo crecer, o ir caminando hacia las comunidades de KIPO o de KIPO? Porque definitivamente, el nivel de, eh, eso no sea pasión, digamos, el nivel de competencia es menor, ¿verdad? La cultura por precios casi no existe, ¿verdad? Las posibilidades son enormes. ¿Ya? Y vamos a irnos de mercados que podrían estar, de acuerdo a ser saturados, como los mercados tradicionales de KIPO, ¿ok? Entonces, el tema es migrar, ir haciendo crecer a nuestra gente, para que sea capaz de que el nivel de competencia son mucho más complejos, mucho más, eh, sofisticados. Ya han dicho, ahora, representantes de, eh, las, de los organismos de promoción de exportación de Chile y de, eh, de, eh, de Colombia, en este caso. Que se rellenen en algún momento al problema que enfrentaron, pero, oye, la gente, que cuando se inicia en toda la región, en Chile, todo el mundo, es que están teniendo los grandes expertos de fuera, y por un día, en fin, ellos, que tengan un proceso que vaya en el mundo. ¿Ok? ¿Qué pasa en Perú? Traje por aquí algunas cifras, ¿verdad?, que no voy a necesitarlas. En un estudio reciente, que van a permitir que lo vayan, porque ellos lo precisan. Es un estudio reciente de apoyo por su pueblo, ¿ok? Ah, dice, el estudio de las cuotas principales conclusiones, el cincuenta por ciento de las empresas actualizan por delante del país, ese es un estudio de reciclación. Cincuenta por ciento de las empresas actualizan por delante del país, en una manera de dificultades, para comprobar el valor de América. Cuarenta por ciento fue el orgullo y que a un aumento de la demanda, por los favores calificados entre el año 2004 y el 2012. La demanda por trabajadores sin educación superior, sólo que con trece por ciento. El trece por ciento aumentó el número de graduados de universidades entre el año 2004 y el 2014. El número de universidades en nuestro país pasó de 81 a 137. Cuarenta y seis por ciento de trabajadores con educación universitaria completa, ya están sumando de años. Es decir, parece que teníamos dos países, ¿cierto?, un país con muchas universidades, mucho graduado, y empresas que tienen dificultad para captar personal altamente comunicado, técnico o profesional. Y esto, obviamente todos sabemos que tenemos un negocio entre lo que los centros entendidos imparten lo que las personas estudian y lo que demandan las empresas. Entonces, este es el principal tema del cual tenemos que incidir las empresas, los precios y el Estado, ¿no? en eliminar a los trabajadores, eliminar esta tuplicidad, esta separación, el carisma y el orden que tenemos aquí. Podríamos ser capaces de proporcionar servicios educativos afines con lo que las empresas necesitan, y a su vez que esto se convierte en una fuente de generación de empleo para los jóvenes, y que se convierte además en una fuente de mayor capacidad de los jóvenes para enfrentar servicios a mayor competitividad. Entonces, frente a esta situación tenemos este principal problema. Y las relaciones del problema son varias. Pero, digamos, ¿qué podemos hacer dentro de las empresas que estamos aquí en la presentación, que estamos dedicados a este tema de la exportación de las empresas? No. Hay otras cosas que creo que podríamos ir haciendo. Lo de cambiar el sistema universitario nos va con eso. No se active, el sistema muy embarcado, el sistema de empleo de la ciudad, el ciudadano tiene su grupo de universidades, no lo vamos a poner en el mercado. En el mercado. Pero, sin embargo, algo hay que lo podamos hacer. En primer lugar, yo creo que las empresas no estamos todavía invirtiendo lo suficiente en materia de capacitación de información laboral. ¿Por qué no lo estamos haciendo? Porque no tenemos esquemas formativos de aplicación y de propicio. Hoy en día existe la posibilidad de deducir una parte de la inversión en capacitación como delante del importe del poder básico de la economía. Pero este importe todavía es pequeño y deberíamos estar en condiciones delante de que otros países tienen esquemas como es que decimos, en donde la posibilidad de descuento de este dato es mucho mayor. Es decir, cuando las empresas sintieron que prácticamente por perencias del sistema educativo, que es algo importante, en formación de capacitación, la posibilidad de que esto se convierta en un incentivo para descontar impuestos podría ser un cambio interesante de resuelto. El otro tema importante ¿cuál es? Esto es un tema que me diría hace poco o que está haciendo con los medios es un esquema que tiene existe en Alemania ¿ok? Existe en Alemania, la media, se lo digo, cuando la persona que fabricaba, no sé, botas ¿verdad? Y tenía a su aprendiz ¿verdad? Y la ciudad de nuevo era famoso porque hacía botas de voluntad. Todos, las autoridades inteligentes, el maestro zapatero y el aprendiz programaban estimular una fórmula que les permitía ir teniendo siempre esta capacidad de este cómodo de conocimiento para la inteligencia y tendrán nuevas generaciones para recuperarse de obreros o de operarios dedicados. Este sistema hoy en día es un gran salario que además existe una capacitación dual, de formación dual. ¿En qué consiste? En la posibilidad de que las empresas, los centros educativos y los alumnos entren en desarrollo de capacidades a toque. La cooperación alemana tiene una lista muy grande de cursos aeropuertos formados por las distintas de la necesidad y es cuestión de que esto se proponga y se apone y tengamos también la participación del Estado en la proporción de desarrollo de estas modalidades de estas y otras ciudades. ¿Ok? El tema de los horarios probablemente también permita que los sobresistos trabajos totalmente en el día de nuestra laboración laboral solamente establece la posibilidad de que trabajas jornadas de 8 horas o trabajas jornadas de 9 horas de 9 horas. Si tu trabajas de 5 horas de 6 horas o de 7 horas tienes que estar en posibilidades de una jornada completa. ¿Ok? Entonces, si un joven estudia que tiene que estar 8 horas de quilo de trabajo más 2 de gas porque son 15 horas al día no va a encontrar universidad. ¿No? O centro educativo que no va a encontrar un cuerpo de la sociedad hay un tema de jornada y no es mucho del costo para la compañía porque yo pensé que lo pago en 6 o 5 y si no lo pago lo pago en 8. Es decir, una serie de medidas de cómo no alcanza de mucha mucha larga de actividades rápidas en el corto plazo que van a permitir ir superando esta como lo digo de resumen queremos hacer mucho más sofisticado el servicio que por un momento pero necesitamos gente pensada gente pensada solamente se lo de la parte de los temas de información adecuados y que estén equilmente limiados sobre las necesidades de las empresas y las capacidades de clientes negros en el taller. ¿No? 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 Muchas gracias. Muchas gracias señor Rodrigo Bueno, finalmente se ha hablado mucho sobre las actividades que están contenidas de la FEDMIC equipo de los trabajos de los trabajos de los trabajos de la construcción de servicios de hecho la buena está en el comunión de servicios original de los 156 actividades de la construcción de servicios la ciudad sigue una mujer realmente de cómo hacer los servicios de los servicios ¿Cuál es ese desafío que tenemos que enfrentar para poder encontrar una de las actividades dentro de esta canasta de actividades de conocimiento? Muchas gracias, secretaria, saludando a los alumnos de la edición de esta organización, que se ha conocido el turismo. En especial aquí, ahí, que sabemos que es un luchador incansable por este tema. Por todas, gracias por haber hecho todo su trabajo por nosotros, por las empresas turbanas, por importación de servicios. Un poquito en realidad, en la misma línea que va yo, nosotros también como asociados en las industrias, estamos apoyando cien por ciento la promoción de la ley de distribución de servicios, que ya dos veces ya ha sido aprobada, la hemos acompañado, y creemos que, definitivamente, que importación de servicios de bienestar, excepta entre impuestos al cien por ciento. No debería ser algo que tuviéramos que recoger, porque debíamos adelantarnos a las nuevas, a los nuevos desarrollos, a los nuevos servicios que se van a hacer, se han ejecutado. Y si estamos listos, sí que vamos a poner la respuesta fuera, quedarnos atrás, y ir a simplemente, por ejemplo, que otros países ya están teniendo con relación a las actividades. Entonces, creemos que la excusa también que se venía dando, lo parte de ahí, como que se contaba, podemos decirlo, de que ustedes no odiaban, tienen que respetar las políticas. Es como bien, nosotros podemos, en todo momento, decir, que la excusa de que, de alcalde al cien por ciento de importación, nos traería el problema del control, y de que vamos a estar tan altamente sacando la puerta, para que las servicios de interiores sean impuestos, no es una excusa viable, porque todos los demás países en el mundo, que sí tienen esta importación, no van a ser ilusos de dejar pasar eso. Hay forma de control que no estamos queriendo adoptar, porque no quieren correr el paso, y eso no es aceptable para un país que quiere ser competitivo a nivel global. Queremos competir como empresas, pero queremos tener las mismas condiciones que los de los países, y ese va a ser el mensaje que vamos a dar al nuevo gobierno, que entra por parte del sector de la sociedad nacional de industria, y segura que todos los gobiernos que siempre comparten con nosotros este tema. Dicho esto, nosotros queríamos comentar que, por ejemplo, en el sector industrial, existe una gama de servicios condensos a la actividad de industria, tenemos ejemplos claros de empresas transnacionales con más de 120, un poco con la empresa que ya existe, que tiene una serie de servicios relacionados a la generación de energía, a la robótica, a los formadores, lo que producimos simplemente, vamos a hablar también en casa, ¿no? Producción que depende de baja función, concentración de poder, que para recuperar todos estos, digamos, clientes o temas que trabajan estas empresas. Los empresas que van a ir a un grupo de empresa, a un grupo de 60 años, por parte de él, transformadores de motores, dar servicios, post-venta a sus equipos, todos estos servicios que se utilizan bajo la modalidad 2, como la de la 4. La modalidad 2, es decir, que hay que destacar los equipos para estar preparados, pero alguna vez que van a salir, no se necesitan para ingerir. Y lo peor del caso es que los servicios que se utilizan bajo la modalidad, porque el Estado, únicamente, en esos servicios que se utilizan a los servicios, a los servicios, es decir, estos servicios que las empresas industriales, que desarrollan, que post-venta a los servicios, no están estudiando. No están teniendo, no están siendo incluidos en la cuenta de exportación de servicios. Tampoco tenemos claridad, de algún tema, no se nos interpretamos, porque no tenemos una trazabilidad, ni una forma de contabilizar, como si los bienes sabemos dónde van. Entonces, digamos, los servicios sociales, alrededor de los bienes industriales, no vamos a estar en esta cuenta, porque no nos incluyen, como si incluye la meteorología del Fondo Monetario, que maneja el DSR, que debería tener todos los servicios mapeados, incluidos para poder saber la real magnitud, y para poder saber el real beneficio que aporta este comercio de servicios a la economía, a través de la generación de renta. Porque realmente estamos seguros que la generación de renta excede largamente lo que pudiera dejarse de cobrar por la cantidad de negocios que alrededor de estos servicios se podrían generar, en particular nada más en el sector industrial, ni qué decir con los demás sectores que se han mencionado acá. Dicho todo esto, nosotros creemos realmente que el nuevo gobierno tiene que oír a los empresarios en la necesidad que tenemos de poder promocionar, ya no sólo con actividades de promoción y acompañamiento como nos hace Profitul, que lo hacen muy bien, sino también con políticas claras que nos den la misma competitividad que nuestros competidores. En realidad se facilita, o sea, los múltiples TLC que tenemos, que nos abren en el comercio de servicios, pero que igual no podemos explorar de manera importante hasta que no tengamos. que se han visto claras. Bueno, muchísimas gracias. Sí, señor Mugger, recogiendo un poco lo que se ha hablado en este panel, sumamente interesante, algo que siempre nos va a marcar la cancha de uno de los cinco, es que la única manera que las empresas sean competitivas es incorporar los servicios entre sus cadenas y barcos. y está demostrado que el 65% de la competitividad depende justamente de los servicios. Por lo tanto, es cierto, estamos en un proceso de globalización donde las tecnologías cada vez avanzan y cada vez más los procesos se hacen repetitivos y por lo tanto surgen muchos proveedores que pueden adoptar esta posibilidad de poder no solamente colocar los servicios en nuestro mercado, sino animir la posibilidad. Y ahí está el gran desafío justamente para poder entender cómo es que fluye este comercio y de qué manera realmente el Perú puede convertirse en un exportador de servicios de excelencia. El capital humano definitivamente es fundamental, las empresas tienen que entrenar a muchos, a sus colaboradores, porque tienen una incidencia directa entre sus costos, es decir, promedio son 70% de los costos fijos que están relacionados con el capital humano. La normatividad tiene que ir acorde a él, las partes de los acordos comerciales que tenemos que buscar el mejor aprovechamiento para que tengan, o sea, se dividen esas barreras de acceso a los nuevos mercados que no pueden estar imponiendo y por restricción en el capital social cuando ellos están viajando un negocio en otro país, o el porcentaje de personal extranjero que debe de esa compañía y salada en otro mercado, entre otros aspectos. Hay países que han resuelto estos mecanismos a través de la formación de coarticiones de formadores de servicios, eso puede ser un cariño, una propuesta que podría tomar el sector privado y creo que sí, definitivamente son los principales gocenos para que la formación de servicios en el Perú empiece a caminar más o menos, sino a empezar a tratar por el mundo. Muchísimas gracias, muy buenas tardes con todos y espero que esta jornada ha sido sumamente provechosa para todos ustedes. Gracias. 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 A partir de esto un crecimiento muy grande. Gracias por estar aquí con nosotros. Buen día. No, no, gracias, perfecto, gracias profesor.